Bueno, estamos de vuelta en esta mañana de viernes, último día de la semana para algunos, los que no tengan que trabajar el fin de semana, no sabemos si ahí están los autónomos, los autónomos de los que se está acordando tanto Canarias y los autónomos que se están acordando tanto este fin de semana del gobierno de Canarias a raíz de esa última noticia. Acabamos de hablar con los cocineros tras esa noticia en la que sabemos que al menos hasta el día 22, 22 de febrero, la hostelería va a tener ese toque de queda. Fernando Enseñar, presidente del Partido Popular. Muy buenos días. Buenos días, Nuria, y buenos días a todos los oyentes y televidentes de Onda Fuerteventura y Mírame Televisión. Gracias, gracias. Siempre se acuerda, Enseñar siempre se acuerda de ese turno de tarde. Hombre, es que yo veo Mírame Televisión, ¿cómo no me voy a acordar? Se lo vamos a grabar para hacer un... Bueno, muy amable, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre esta noticia, primeramente, sobre todo en su calidad de diputado regional. Hay una pregunta que se está haciendo todo el sector. Si todos estamos de acuerdo en que hay que contener las medidas por carnaval, ¿por qué no se ha informado antes? Pues, mira, yo creo que esto es un claro ejemplo de algo que llevamos denunciando mucho tiempo y es la improvisación por parte del gobierno de Canarias, pero una improvisación que lleva a que el día antes obligues a un toque de queda a las 10 de la noche, cuando todos los restaurantes, y lo estamos oyendo ahora mismo a Fran de explicarlo, tenían ya hechas sus reservas, dentro de todas sus limitaciones, que ya son muchas, con todas las medidas de seguridad. Hay que recordar que no solamente es carnaval, es que es el Día de los Enamorados, que siempre para el sector de la restauración es una fecha señalada donde podrían tener un poquito más de caja, más aún en las situaciones en las que vivimos. Mira, desde luego, por supuesto que sí, y de aquí hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad de los canarios, de los majoreros. Estamos en una pandemia, esto no ha pasado, Fuerteventura, por desgracia, y de aquí mi más sentido pésame a todas las familias que han perdido un ser querido, el número de muertos sigue creciendo, el número de contagiados sigue creciendo, de verdad, no baje la guardia, esto no ha pasado, la vacuna todavía falta mucho tiempo para que todo el mundo pueda tenerla y para que esa vacunación de rebaño, como dicen, del 70%, llegue a ser efectiva. Y hay que guardar todas las medidas de seguridad, las mascarillas, las distancias, el levado, la limpieza de manos, no hacer agrupaciones, aglomeraciones de personas, nada más que lo que indique. Por supuesto que hay que apoyar al Gobierno en todas las medidas sanitarias que adopte, por supuesto que sí, pero lo que desde el Partido Popular le hemos pedido siempre al Gobierno de Canarias, al Gobierno de España, es criterio, y es responsabilidad, y es salir de esta improvisación. Y todas las medidas sanitarias que se tomen tienen que ir acompañadas de medidas económicas y sociales. Lo que no podemos seguir es continuamente improvisando y luego sin tener en cuenta el efecto económico que tiene sobre multitud de sectores como los bares, como los restaurantes, como nuestro sector hotelero, otros sectores, por ejemplo, como el de los eventos, que nadie habla de ellos, o por ejemplo el sector cultural o visual, que nos llamaban los gimnasios. Entonces todas las medidas sanitarias tienen que llevar paralelamente y ajustadas medidas económicas y sociales que palíen los efectos negativos que van a tener. Y esto este Gobierno no lo está haciendo. Lo estamos viendo hoy, este fin de semana. Oye, de verdad que no hay nadie en Canarias, de las personas que nos están escuchando, de verdad que no sabía nadie que esto era, que carnavales cada día este fin de semana, de verdad. ¿Hay alguien en Canarias que no lo sepa? Pues entonces, si tú ya lo sabes desde hace muchos meses, por decirlo desde hace un año, tú tienes que ya, si vas a tomar medidas tan drásticas, tienes que adelantarlas. Y si tú esto lo dices hace una semana, mira, una semana no pedimos más, probablemente todos estos restaurantes que ahora se están quejando no hubieran hecho las compras para este fin de semana tan importante. Y si el problema, y eso también hay que decirlo, si el problema es las fiestas privadas y los eventos que se están produciendo, hombre, pues a lo mejor hay que empezar a plantearse que hay que sacar a la policía a la calle, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, si hace falta hablar con delegación de gobierno y también al Ejército, pues ya se hizo durante la pandemia. Y, hombre, a lo mejor hay que empezar a tener mano dura con los pocos, y esto hay que decirlo también, con los muy pocos grupos o personas o porcentaje de población, que es irresponsable porque la mayoría y la gran mayoría somos responsables, pero no podemos, por unos poquitos, castigar siempre y sistemáticamente a todo el mundo. Pero lo vemos en este tema, y perdona que me alargue, pero es que en el Parlamento llevamos toda esta semana discutiendo las ayudas a los autónomos. Sobre eso quería preguntarle. Ustedes han tenido una reunión sobre ese plan reactiva Canarias, donde todo el Partido Popular a nivel regional emitía una serie de iniciativas. Además, el sector, pues con todas estas decisiones que interpreta como improvisadas, efectivamente toda Canaria sabe que el próximo martes es martes de carnaval, a nadie se le esconde que estamos en un carnaval y no dejamos de hablar de carnaval. Se está penalizando, pues, pequeñísimas fiestas a todo un sector que ve mermados sus ingresos. Sabemos que el Estado ha dicho que el sector turístico de Canarias no va a recibir un incentivo extra y que el Gobierno de Canarias anunciaba 165 millones para un sector en el que cada día, no quiero ser catastrofista, pero es que los datos avalan, cada día tiene más cierres. ¿Cuándo, en qué manera, serán complementarias esas ayudas con respecto a las que están recibiendo de otras administraciones? ¿Cuándo va a haber el dinero, el sector exactamente? Bueno, lo hay que hablar claro. Esto es un desastre. Este Gobierno es un desastre. Es un Gobierno que nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que es un Gobierno pasivo, que está hibernando, que está en su autocomplacencia. Es un Gobierno, además, que no está escuchando a la oposición porque es que el plan de rescate, yo recuerdo al menos en dos ocasiones durante estos últimos seis meses, que lo he hablado aquí, en esta mesa, en el Parlamento, lo hemos llevado al Plan Reactiva Canarias, lo hemos llevado a la Ley de Medidas Urgentes Económicas, lo llevamos como enmienda a los presupuestos. Y en todas esas ocasiones el Partido Socialista, Nueva Canaria, la izquierda radical de Podemos y los socialistas gómeros los han rechazado. Es más, nos llamaban alarmistas cuando decíamos que en la calle, ahí fuera, hay miles y miles de autónomos canarios que estaban quebrando, bajando su persiana, solos y abandonados por este Gobierno de Canarias. Un Gobierno que se supone que es de las personas y que abandona a los autónomos. Y siempre nos las rechazaron y siempre nos llamaban alarmistas. Y ahora, deprisa y corriendo, sin saber dónde viene la financiación, sin saber a quién va, sin todavía estar publicado nada, que nos dicen que es para dentro de dos meses, anuncian 165 millones. Y mire, yo lo digo muy claro, bienvenido sea, bienvenido sea cualquier medida que adopte este Gobierno para ayudar a los autónomos, a las pymes, al empleo, porque hace mucha falta, porque estamos en una situación desesperada para muchísimos autónomos. Pero miren, hay que ser serios, porque ahí fuera hay mucha gente que lo está pasando mal, que lo que único le pide a este Gobierno es seriedad. Y si tú dices que vas a poner 165 millones, primero tienes que saber que son escasos, que no va a llegar para salvar a nadie, que tienes recursos financieros para poder aumentar esas partidas, por ejemplo, esos 400 millones que le has regalado al Estado que corresponden a Canarias, que al día siguiente el señor Román Rodríguez dice que tiene mil millones. Dice, bueno, pues utilice usted esos mil millones para salvar a los autónomos, a las pymes y a las familias, que además no va a dar para cubrir todos los sectores que lo necesitan y que además de llegar tarde todavía no han llegado. Cuando otras comunidades autónomas desde el año pasado ya están pagando ayudas, por ejemplo, Andalucía, 80 millones a 80.000 autónomos pagadas ya o Murcia, 20 millones al sector de la restauración y de la hostelería pagadas ya. Por lo tanto, le decimos tarde, mal y pasivo. Pero es que además ahora hoy precisamente viene en la prensa otro tema que resulta alarmante. Miren, la economía canaria nuestro motor es el sector turístico. Eso nadie lo niega. En Fuerteventura además, si en Canarias puede ser el 40% del PIB, en Fuerteventura probablemente se pone entre el 60%. Si sumamos el directo e indirecto yo me atrevería a decir casi hasta el 80%. Prácticamente todos vivimos del turismo. Desde el mes de agosto el Partido Popular lleva reclamando un plan de rescate al sector turístico y yo sé que el volumen que calculan los empresarios turísticos, las asociaciones turísticas hablan de en torno a 4.000 millones para poder rescatar al sector en Canarias y yo sé que eso no lo puede poner el gobierno de Canarias. Lo tiene que poner el gobierno del estado como ha rescatado el sector del automóvil o como ha rescatado otros sectores que son muy importantes de la península y que me parece perfecto pero en Canarias el sector importante es el turismo y además se ha comprometido es que yo le sacaba en el último pleno al señor Román Rodríguez y al señor Ángel Víctor Torre una foto de la ministra de turismo en las cañadas del Teide prometiendo que el 31 de octubre del 2020 iba a haber un plan de rescate para el turismo en Canarias con lo cual se han comprometido. Estamos en el mes de febrero y no solo no sabemos nada de ese plan sino que ahora ya nos dicen que no y yo me pregunto es ¿dónde está el gobierno de Canarias? ¿dónde está el señor Ángel Víctor Torre? Porque el Partido Socialista gobierna aquí pero es el mismo que gobierna allí. Yo no pedí el voto para el señor Pedro Sánchez el señor Ángel Víctor Torre y el Partido Socialista sí que lo pidieron. Yo no digo que el señor Pedro Sánchez sea el mejor presidente para Canarias ellos en el Parlamento dicen que es el mejor presidente de España para Canarias pues que lo demuestre y que le exijan algo que dé justicia para Canarias que lo necesitamos para poder salvar a miles y miles de familias y al empleo que es salvar el sector turístico salvar el sector turístico y salvar el empleo en Canarias. Bueno efectivamente esa reclamación lleva sobre la mesa no de ahora ya desde hace bastantes meses y mucho más cuando las empresas están cerrando están cerrando porque no aguantan estos envites. Hay otro de los grandes problemas que está sufriendo Canarias lo hemos visto con Fuerteventura hace 24 horas recibíamos una patera con alrededor de 40 personas cinco mujeres entre ellas una de ellas aseguraba que los tres menores dos de ellos eran sus hijos y otro era un sobrino habrá que ver cómo se comportó el fiscal recuerden que hasta ahora fue Fuerteventura quien dio un mensaje de atención en el hecho de la separación de los menores menores que están sobrepasando la barrera que puede soportar Canarias por sus centros y sus dotaciones y donde parece ser que Torres ha dicho que le va a pasar la tutela al gobierno de España en caso de que sigan sin prestar ninguna atención no me quiero fijar en las noticias de última hora que han sido terribles con personas que están en la puerta de un muelle metiéndose debajo de un camión para atravesar una frontera quiero quedarme en Fuerteventura enseñad el matorral previsiblemente se esperaba que la apertura fuera hoy al menos a la opinión pública para conocer esas instalaciones y el modo en el que van a vivir esas personas y una explicación también para los vecinos para el entorno de la zona que sabemos exactamente pues no sabemos nada primero antes de nada hace un momento hablábamos de cómo el gobierno de España abandonaba a Canarias en el tema turístico pero es que la inmigración es otro clarísimo ejemplo de cómo y lo llevamos sufriendo no ahora llevamos ya casi más de un año sufriendo el tema de la inmigración y más en Fuerteventura que fue en las primeras islas donde empezaron a llegar pues esa repunte de pateras y como durante hemos visto durante este más de un año parches parches improvisación y no atender por un lado no entender a los inmigrantes las condiciones humanitarias en que hay que tratarlos porque son seres humanos y por otra parte no atender también a las islas en este caso a Fuerteventura y a las islas Canarias en un tema tan importante como esto y además hemos visto como el gobierno de Canarias a pesar de estos anuncios pues no se hace valer no da un golpe en la mesa y por eso siempre digo yo que es un gobierno muy blandito con sus jefes en Madrid en cuanto al Matorral usted me preguntaba ¿qué sabemos del Matorral? pues no sabemos nada absolutamente nada ni los partidos políticos ni las instituciones de Fuerteventura ni por supuesto los vecinos del Matorral y nosotros denunciamos esta semana en este caso lo denunciaba como yo como parlamentario que lo peor que se puede hacer en inmigración lo peor que se puede hacer es poner parches y el oscurantismo que hay que ser transparente que hay que dar información que hay que explicar a los vecinos del Matorral a los vecinos de Puerto Rosario y a los partidos políticos y a las instituciones de Fuerteventura ¿qué se quiere hacer en el Matorral? ¿va a ser un centro abierto? ¿va a ser un centro cerrado? ¿va a ser una combinación de las dos cosas? parece que es un mix eso dice la prensa pero nosotros de verdad no sabemos absolutamente nada la delegación de gobierno no ha explicado absolutamente nada yo creo que lo primero por responsabilidad para evitar alarma para evitar episodios que no queremos que se produzcan en Fuerteventura es ser transparente y dar información ¿quién va a vigilar a esos inmigrantes? ¿cómo se les va a atender? si es un centro abierto van a poder ir caminando hasta el Matorral o hasta Puerto Rosario se les va a poner un medio de transportes especiales ¿qué van a hacer durante todo el día? ¿cuántos inmigrantes van a haber? ¿van a ser los que lleguen solamente a Fuerteventura o van a traer también de otras islas? todo eso hay que explicarlo no cuando se abra el centro hay que explicarlo antes como mínimo a las instituciones al cabildo insular de Fuerteventura a los ayuntamientos a Puerto Rosario que gestiona y luego por supuesto a los vecinos del Matorral que son la población más cercana oye si ahí se van a meterse dicen que 700 inmigrantes ¿cómo va a afectar eso al Matorral? entonces esas cosas hay que explicarlas ser transparentes señor delegado del gobierno señores del gobierno de Canarias del gobierno de España ¿para qué? para evitar lo que todos no queremos que se produzcan que es alarma y es situaciones como están ocurriendo en Gran Canaria o en Tenerife sí que lo decíamos que hay brotes de xenofobia pero que quizá a lo mejor el término que también en muchas ocasiones parece que nos duele prendas decirlo y hay comentarios verdaderamente xenófobos pero también es esa falta de transparencia y una realidad a la que también se están enfrentando los vecinos de determinadas poblaciones de Canarias que tampoco podemos tampoco podemos tapar o sea no podemos calificar todo de xenofobia y ahí lo metemos en un saco en el que todos nos apartamos ¿no? también hay que ponernos en la piel de los vecinos de esas poblaciones y de lo que pueden estar pasando y si están pasando cosas y están pasando lo que habrá que hacer desde el punto de vista de los políticos y de las instituciones es poner remedio para que no ocurran y así evitar la alarma los conatos de xenofobia pero también el malestar y la inseguridad que se está produciendo en determinadas poblaciones bueno volvemos a Fuerteventura si le parece con un tema que seguimos compartiendo con el gobierno de Canarias se trata de la inmigración pero bueno ustedes han estado pues reunidos con el grupo de gobierno con la oposición en fin intentando tejer un presupuesto que se adapte a todo lo que venimos hablando durante los últimos 20 minutos a las necesidades de las empresas a las necesidades de asistencia social y emergencia de las familias entiendo que también aparte del sector turístico y demás al sector primario en fin a Fuerteventura en suma las mociones al Cabildo más allá de si suponen 3 millones 2 millones 4 millones exactamente dónde se han ido reflejadas cuáles son las modificaciones que ustedes han conseguido que parece que sí ayer anunciaba Blasacosta que sí que se van a llevar a pleno y que va a contar con ese apoyo dónde han insistido ustedes que han cambiado pues mire básicamente lo que insistíamos en nuestras enmiendas al presupuesto en el mes de diciembre yo creo que hay dos asuntos primordiales una es la emergencia social y otra es la emergencia económica para que nos entendamos todo emergencia social oye estamos en una situación de crisis muy importante con unos datos de disparo en Fuerteventura escandalosos con un incremento casi del 50% donde además hay muchísima población está sujeta también a ERTE y están las familias pasándolo muy mal en todos los municipios en este caso en Puerto Rosario que soy también concejal es alarmante la situación de pobreza de necesidades de comer y hay que decirlo a lo mejor así un poco crudo para que nos entendamos de comer de miles de familias y familias sobrevenidas o sea que hasta el otro día tenían su trabajo tenían su profesión incluso autónomos gente dueños de negocios que han tenido que cerrar que a veces nos olvidamos pero que están teniendo que ir a tocar a la puerta de los servicios sociales porque han cerrado sus negocios por lo tanto emergencia social apoyar un millón de euros a los ayuntamientos a los servicios sociales de los ayuntamientos que son la primera puerta y después la emergencia económica a la que estamos hablando apoyar a nuestras pymes apoyar a nuestros autónomos apoyar a todas esas personas que nos están escuchando que ahora mismo van a abrir sus negocios que levantan la persiana todos los días que aguantan sabiendo muchos de ellos me decían el otro día Fernando yo sigo abriendo no estoy cubriendo mis costos no estoy cubriendo mis gastos pero estoy intentando mantener mi empleo y el de mis trabajadores y por eso sigo levantando la persiana a pesar de que sé que estoy teniendo pérdidas y porque no tengo otra alternativa no tengo más y esto es lo que tengo y entonces lo que en particular hemos puesto sobre la mesa es que necesitamos un cabildo que tienda la mano a las familias de Fuerteventura y a los autónomos y a las pymes de Fuerteventura y les ayude a sobrevivir a esta crisis perdón el ejercicio pasado el cabildo daba una ayuda de 1500 euros más 600 euros por cada trabajador a un total un conjunto de bueno en suma fueron cerca de 7 millones de euros se entiende que esta ayuda que ustedes están implementando que han negociado será más de 7 millones de euros es decir ¿habrá más de 1500 euros para cada una de esas empresas? vamos a ver lo que nosotros hemos pedido que hay que reforzar esa ayuda porque esa ayuda oye es importante pero no es suficiente y lo que hemos pedido es que se refuercen las partidas económicas que van destinadas a todos estos sectores productivos de los que hemos hablado a estos autónomos a nuestros a nuestros comerciantes al sector del transporte al sector del taxi que lo está pasando muy mal a los profesionales entonces y todo por supuesto a todo lo que se puede hacer del sector turístico nosotros hemos aumentado las partidas y lo que tendremos que hacer ahora una vez que se apruebe ese presupuesto es articular esas medidas de cómo se van a repartir si en lugar de 1500 son 2000 o en lugar de 1500 pero a más gente eso ya es el siguiente paso pero lo importante es que el presupuesto esté el presupuesto está y parece que sí que han conseguido consensuar ahora lo que esperamos es que el presidente del cabildo que es su competencia perdón el presidente que es su competencia ponga el pleno donde se tiene que aprobar sí convoque es la palabra que me estaba faltando convoque el pleno que sea el día 17 entre el día 17 esperemos que sí y que es lo que ahora nosotros le pedimos ya que ahora ya hay un consenso de todas las fuerzas políticas de los que están en gobierno de los que estamos en oposición ahora lo que toca es convocar el pleno para aprobar esos presupuestos bueno parece que será el día como digo el día 17 hemos visto una ayuda que daba bueno hemos escuchado mucho al sector empresarial de zonas tan castigadas como el castillo muchos muchas personas que tienen una deuda que supera los 60.000 euros bueno pues porque determinadas cadenas hoteleras siguen imponiendo alquileres poco adaptados a este contexto a este contexto de crisis hemos visto una noticia esta semana en la que el ayuntamiento de Antigua parece que se ha hecho eco de estas reivindicaciones y va a dar hasta un millón de euros en ayudas ustedes han sido muy críticos con estas ayudas llegan tarde no solo llegan tarde sino que además llevamos como le dije en mucho tiempo poniéndolas sobre la mesa no solo en el parlamento de Canarias en este caso como yo como diputado sino en este caso en el ayuntamiento de Antigua mis compañeros Gustavo Berriel y el resto de los concejales poniéndose sobre la mesa viciando ya desde hace muchos meses porque esta situación no es sobrevenida o sea los autónomos llevan pasándolo mal muchos meses o sea cuando decimos que en Canarias han cerrado los últimos meses 7.000 los han dado de baja 7.000 autónomos no son de repente son día a día mes a mes van quebrando van cerrando van viéndose asfixiados y diciendo no puedo aguantar más y lo que notamos es que las administraciones canarias las administraciones insulares de Fuerteventura no han llegado a tiempo mi compañero Gustavo Berriel hace mucho tiempo que está pidiendo bajada de impuestos ayuda a los autónomos ayuda a las pymes criticando también algunas ayudas que han habido que han sido más para sacarse la foto del señor alcalde de Antigua que para realmente efectivas y poco a poco a pesar de que no las ha ido rechazando durante todos estos meses poco a poco luego las va poniendo en práctica como bajada de impuestos como esta ayuda y lo que decimos es que llegan tarde y que son insuficientes Bueno se nos va acabando el tiempo Fernando siempre un placer recibirlo en esta casa en Onda Fuerteventura tengo que preguntarle lógicamente por qué va a pasar por parte de su partido al menos cuál es la voluntad que ustedes perciben y no me estoy refiriendo sé que ustedes están muy sensibles con lo que está ocurriendo a nivel mediático también con lo que está ocurriendo desde el pasado 22 de diciembre más allá de todo eso la percepción que tienen de esas reuniones que están teniendo con el cabildo con el gobierno y con la oposición de cuál sería la mejor hoja de ruta para la Fuerteventura que tenemos durante los próximos dos años que como usted está describiendo muy bien no será fácil no se trata de una política de fotos de propaganda y de publicidad se trata de acciones tenemos 14.000 parados en Fuerteventura y una de las islas y no la primera con mayor destrucción de empleo ¿quién considera que puede capitanear este barco que tiene ahora mismo tantos problemas en la navegación? Vamos a ver por parte del Partido Popular desde siempre desde el minuto uno de iniciar esta legislatura y más aún desde el momento en que se declara la pandemia en el mes de marzo del 2020 la actitud del Partido Popular y eso creo que nadie la puede negar ha sido siempre tender la mano a los que estén gobernando poner soluciones poner propuestas decir en qué se están equivocando y reconocer en lo que están acertando yo creo que eso siempre lo ha hecho el Partido Popular por desgracia los que han estado gobernando no nos han escuchado no han aceptado nuestras propuestas y desde luego en estos próximos dos años sea en la oposición o sea en el gobierno nuestro forma de ser o nuestro criterio va a ser trabajar trabajar y trabajar y seriedad seriedad y seriedad ¿qué va a pasar? pues mire yo creo que tengo como presidente de la particular tengo que ser prudente lo que está pasando ahora en el gobierno del Cabildo no es responsabilidad del Partido Popular es responsabilidad del señor Flález Acosta él eligió sus compañeros de viaje en este gobierno no ha sido capaz de mantener esa unidad de ese grupo de gobierno ahora mismo hay un gobierno en minoría y lo que nos toca tanto los que están gobernando como los que estamos en la oposición es buscar estabilidad para esa institución y desde luego el Partido Popular está buscando esa estabilidad para esa institución durante este mes hemos trabajado en un tema que era fundamental que eran los presupuestos del Cabildo con el resto de la oposición yo le puedo decir que ha habido una muy buena sintonía ha sido un trabajo fructífero que ahí está también ha sido un trabajo tendiendo en la mano al grupo de gobierno llegando a veces cediendo en cosas y otras veces el grupo de gobierno ha tenido que ceder en cosas para llegar a un acuerdo que era lo fundamental para tener ahora un presupuesto consensuado por todas las fuerzas políticas lo que vaya a pasar aquí adelante pues si me permite por prudencia como Partido Popular y como presidente del Particular no se puede decir y también porque creo que es prematuro es prematuro poder decir lo que va a ocurrir lo que yo creo es que los que están gobernando en este caso en minoría tienen que gobernar y tienen que intentar hacerlo con el mayor consenso posible con la oposición dígame al menos si hay un acuerdo por escrito entre tres partidos políticos más allá de que luego pueda ser Sergio Ored pueda ser Claudio Gutiérrez pueda ser Lola García pueda ser Sandra Domínguez es que hay tantas tantas combinaciones a la hora de poder presidir el Cabildo pero lo que sí sigue siendo una incógnita es si después de ese 22 de diciembre tres partidos políticos tienen una voluntad expresa de trabajar juntos y lo sellan en un documento por escrito o no y al final puede convertirse en un gobierno en minoría con acuerdos puntuales mire yo si hubiera un acuerdo por escrito tendría que por prudencia no se lo pueda no se lo pueda decir lo que también le digo que es prematuro ahora mismo hablar de lo que puede pasar usted me está preguntando ¿va a haber una moción de censura o no va a haber una moción de censura? pues mire ahora mismo es prematuro hablar de una moción de censura imagínate de saber quién va a ser el que capitan esa moción de censura yo creo que ahora mismo hay buena sintonía y se lo acabo de reconocer hay buena sintonía entre Coalición Canaria AMF y Partido Popular en trabajando en planificando en un tema tan fundamental como han sido los presupuestos y bueno el tiempo poco a poco nos dirá pero ya le digo ahora yo sé que los medios de comunicación eso es una parte fundamental pero yo creo que los que estamos en responsabilidad de gobierno y de oposición lo que tenemos que centrarnos es seguir trabajando que es lo que por lo menos nosotros en particular hemos hecho desde la oposición trabajar y responsabilidad bueno no vamos a presionar a Fernando Enseñat gracias por acompañarnos esta mañana y feliz día de San Valentín Fernando Enseñat feliz día de San Valentín gracias buenos días a ustedes no se vayan porque volvemos con María Jesús de la Cruz la consejera de Educación Juventud y Empleo que viene muy bien acompañada un taller que nos suena mucho saborea Fuerteventura y que está realizando labores de gastronomía y elaboración y promoción del producto volvemos en unos minutos